Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí Lock Recon enseñándoles un pequeño easter egg de YouTube. Al momento de escribir en el buscador Do the Harlem Shake, vamos a poder encontrar algo bastante cómico. YouTube también hace un Harlem Shake, por así decirlo. Así que, pues bueno, vamos a encontrar, bueno, vamos a buscar esta palabra y veamos lo que ocurre. Podemos ver cómo empieza a bailar la página de YouTube, así algo raro, el logo. Y bueno, ahorita que es el cambio de ritmo, pues toda la página empieza loca. Vean cómo está loca, tarda un poquito porque está como que medio lagueado esta página. Pero tarda un poquito, pero al final se ve que todos brincan así. Ta, 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 ta. Bien raro, ¿no? Y pues bien, si te gustó este pequeño video, únicamente dale like, comenta, suscríbete a mi canal. Y pues bien, el crédito se lo doy a Tommy Jorge porque yo vi el video de él. Y pues bien amigos, si quieres corroborar que esto sale, únicamente escribe esto. Do the Harlem Shake en el buscador de YouTube. Y espera unos 3 segundos y va a empezar la página a hacer lo mismo que hizo en mi video. Mi nombre es Lucky Recon y nos vemos en el próximo video.